Sonríe Sonríe A veces el destino tiene ganas de jugar Escoge amantes inocentes para carcajear Lo nuestro en realidad era cuestión de tiempo Admito, amarte se me hizo tan fácil como respirar Besarte me nació del alma y me dejé llevar Supongo que soñar también tiene su precio Lo siento, no puedo ser tu amigo Porque tenerte cerca sin poder tocarte es un maldito infierno Seré un desconocido Y tú serás el alma que con sus caricias me enseñó a vivir Para dejarte de amar Será mejor que nunca más te siga viendo Existe otra persona que llegó a tu vida en un mejor momento Y entiendo que él merece lo que yo deseaba solo para mí Pero olvidarte jamás Aunque me mate la ilusión que llevo dentro Perdimos al dejar que la pasión burlara el razonamiento Perdón por la promesa de inventar un mundo para compartir Lo siento No puedo ser tu amigo Porque tenerte cerca sin poder tocarte es un maldito infierno Seré un desconocido Y tú serás el alma que con sus caricias me enseñó a vivir Para dejarte de amar Será mejor que nunca más te siga viendo Perdón por la vida Existe otra persona que llegó a tu vida en un mejor momento Y entiendo que él merece lo que yo deseaba solo para mí Pero olvidarte jamás Aunque me mate la ilusión que llevo dentro Perdimos al dejar que la pasión burlara el razonamiento Perdón por la promesa de inventar un mundo para compartir No llores por lo nuestro Sonríe y sé feliz Sonríe 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 Gracias.